Acabamos de terminar el espectacular curso con Iván Rodríguez, el arte de hablar en público con poder. No te imaginas lo enriquecedor que es, no te lo puedes perder, porque para ser un gran líder tiene que ser un gran orador. Así que amigos, los esperamos para el próximo seminario, el próximo taller, que ya está casi listo para salir al mercado, para que lo hagamos, que lo tomemos. Su servidor, Jesse Romero, se lo recomienda y con poder.